¿Cómo empezó la Barbería Colombia? Tres hermanos, que eran el señor Deo Gracias, el señor Diego y José. Ellos empezaron en la época de los 60 y empezaron en el localcito que está aquí enseguida. En esa época, pues por el momento que se vivía, no tenía mucho auge, ¿cierto? Pero ya cuando empezó a influenciar la Barbería como tal, primero el cine, después la música y después fue el deporte, ¿cierto? Entonces fue la influencia, pero todo eso llegó primero aquí, aquí, aquí a la Barbería Colombia. Empezaron a verse ya mejores cortes, entonces empezó a despegar la Barbería como tal. Yo recuerdo una crónica sobre las barberías de Colombia, pues sobre la historia y por qué en Colombia y por qué tantas barberías, ¿cierto? A mí también me ha parecido curioso esto de las barberías. Entiendo que esta Barbería Colombia es como la primera o la pionera, ¿cierto? Barbería Colombia fue la base de toda la barbería o la madre de todas las barberías. Y de ahí empezó, ¿por qué? Porque cada uno se fue yendo. Empezaron a enseñarle primero a los familiares. Entonces la familia se fue apoderando de la barbería. Entonces ya entraron otros, amigos de esos familiares que fueron aprendiendo y fueron creando su propia barbería. Y es lo que usted está viendo aquí. Que alrededor hay muchas barberías, alrededor de por ahí 50 o 60 barberías. Pero la que marcó todo fue la Barbería Colombia. Aquí se salió todo. O sea, la madre. La barbería antes era de muy poquitas personas. Primero fue del pueblo, o sea, de un pueblo. Se vino a la ciudad y se fue como a las partes periféricas. Donde solo la barbería era como para señores. Ya la barbería como tal, como la tomó la Barbería Colombia, se volvió fue como urbana. Como lo que vemos ahora. Son los lugares donde se motilan los muchachos. No tanto los señores ni las mujeres, sino los pelados que quieren un motilado a la moda, de cierta manera. Que el siete, que yo no sé qué más, con símbolos, hasta con letras. Eso se vuelve cultural, se vuelve simbólico, se vuelve referente o referencia de ciudad. Un fenómeno como ese de las barberías de Colombia.